¿En qué piensa usted cuando le hablan de un desfile militar? Seguramente piensa en muchas cosas. Seguramente usted se imagina que un desfile militar tiene determinadas características. ¿Pero qué ocurre cuando en un desfile militar usted se dispone a verlo y lo que le presentan es algo como esto? Se presentan las motopiruetas como deporte nacional. ¿Tiene sentido que veamos unas motopiruetas en un desfile militar? Sobre todo con lo que significan para nosotros los motorizados en el desorden venezolano. De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Es un verdadero placer y un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Y es mucho más satisfactorio para nosotros saber que sigues suscribiéndote a nuestro canal, activando las notificaciones y dándole me gusta a nuestro video. Con eso nos ayudas muchísimo, muchísimo más de lo que tú crees. Y los que están dando un paso adelante para seguir con nuestro apoyo son todos aquellos que nos apoyan. En la plataforma Patreon, patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenido para todos, un aporte mínimo mensual. Con eso nos ayudas muchísimo más de lo que cuesta cada suscripción. Bien, el 5 de julio es una fecha patria para los venezolanos. El 5 de julio se supone que se celebra la firma del Acta de la Independencia que en el año 1811 decidieron los miembros del primer Congreso Nacional, agrupados en Caracas, y decididos a romper los lazos que unían a la colonial Venezuela con la metrópoli, que era el Reino de España. Fue más que una declaración de independencia, podríamos decir que fue una especie de acto de guerra. Fue una declaración de guerra. A partir de ese momento, evidentemente, ¿qué empezamos a tener? Empezamos a ver, obviamente, una acción de respuesta de la monarquía española en contra de las pretensiones venezolanas de separarse de la corona. A partir de ese momento se empezaron a ver determinadas situaciones. Poca gente sabe que el 5 de julio no era el día escogido. Los miembros de ese Congreso, los miembros del Congreso, que podría llamarse el Congreso de la Independencia de Venezuela, querían que la fecha fuese el 4 de julio para honrar la independencia de los Estados Unidos. Eso es algo que poca gente conoce. Lo que pasa es que lamentablemente en la Venezuela de aquel entonces no se pudieron reunir todos los diputados que estaban en otras partes del país el 5 de julio, el 4 de julio, sino que estuvieron juntos el 5 de julio. Por eso se celebró el acto el 5 de julio. Pero esa era la intención original. Eso para quienes creen que de verdad el antiyanquismo es una cosa que impusieron los libertadores y eso no es verdad. Pero en todo caso, el 5 de julio era también la fecha en la cual se desfilaba en honor a esa independencia, pero de la misma manera y no menos importante, hay que decir que el 5 de julio era la fecha de los ascensos militares. En esa fecha se realizaban los ascensos militares en las cuatro fuerzas y se permitía además que los miembros, sobre todo de la academia militar, desfilaran. Era muy importante para quienes teníamos familiares en las Fuerzas Armadas ver a nuestros familiares desfilando. Yo tenía familiares militares y era una verdadera emoción saber, mira, los seleccionaron para el desfile y uno estaba ahí pendiente de ver el desfile. Y eso era algo que sin duda alguna permitía que uno pensara y dijera, oye, qué bueno que ese familiar que porte el uniforme está allí haciendo la labor. Pero amigos, lamentablemente, lo que tenemos hoy no es nada de eso. Lo que tenemos hoy, lamentablemente, es una situación que a lo que llama es a la vergüenza. Y llama a la vergüenza porque el chavismo, si algo ha hecho desde el principio, es desvirtuar el sentido de los desfiles militares, diciendo que hay que acercarlos al pueblo y que tienen que ser cívicos militares. ¿Y qué es para ellos el pueblo? Bueno, resulta ser que para ellos el pueblo es cualquier cosa que a ellos se les ocurra. El año pasado pusieron a desfilar a Superbigote. Este año tomaron la decisión de poner a desfilar a los motorizados que te arrancan la cartera en la calle. Libertad y en el paseo monumental de los próceres se presentan las motopiruetas como deporte nacional. La declaración de las motopiruetas como deporte nacional es un paso gigantesco, significativo y de gran valor para reconocer y regular dicha actividad en Venezuela. Con la creación de una ley y la definición de espacios para las acrobacias. Esperando esta práctica deportiva que se expanda aún más para el crecimiento en el bienestar del país. Nuestro máximo líder revolucionario aprobó esta creación de una ley para regular las actividades de motopiruetas. Así como también la construcción de espacios en todos los municipios del país para garantizar la seguridad de todas las personas que practiquen este deporte. Motopiruetas como deporte nacional. Motopiruetas como deporte nacional. Motopiruetas como deporte nacional. Fuerte los aplausos para las motopiruetas. Motopiruetas como deporte nacional. Usted cuando ve un motorizado de estos, usted se siente más protegido porque el concepto del desfile militar tradicional es mostrar el apresto operacional de los ejércitos. Es decir, tú sacas a desfilear a tu ejército para mostrar el poder que tienes a la hora de un conflicto. Para que la gente que se supone que está protegida por ese ejército se sienta tranquila y para que aquellos que puedan tener en su mente desafiar a ese ejército sientan con quién van a pelear. ¿Usted cree que alguno de los potenciales enemigos militares de Venezuela al ver a estos motorizados muertos de hambre, lambucios ahí haciendo moriqueta con las motos, le metieron miedo a alguien? No, yo me imagino en el Departamento de Defensa lo preocupados que deben estar. Sin embargo, yo pensaba que había visto suficientes barbaridades. No, no, amigo. Es que lo de las motopiruetas es la guinda de la torta, pero la torta, bueno, la torta es un pupú. El Escuadrón Acorático del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana fue creada el 16 de diciembre del 2023 junto con la graduación del primer curso Comando Motorizado con la participación de 15 funcionarios y en la actualidad cuenta con un total de 34 oficiales realizando diversas maniobras representadas en el avión dedicado a nuestro ejército libertador. El especial a la aviación por ser esta la primera línea de batalla con su gran modelo y alto equipamiento del cual detectará cualquier invasor. Monumento de Carabobo. Este número le rendimos homenaje al ejército venezolano cuyo objetivo para la época era enfrentar todas las naciones imperialistas. Esos eran unos policías haciendo el avioncito montado y tocándose entre ellos. ¿Usted cree que para combate? Por eso, ahora es que estoy descubriendo, esto nos ayuda a entender por qué razón la delincuencia está gobernando en Venezuela. Claro, si los policías están haciendo muriquetas montados en una moto, ¿tú crees que tú vas con uno de estos pranes armados con armas de guerra y le mandas a unos bichos de esto haciendo el avioncito? ¡Ay, ahí viene el avión! ¡Cuidado! ¡Corran! Pero es que yo veía las cosas y esto va a peor, a peor, a peor. La bandera nacional bolivariana abraza con valor y dignidad su tricolor eterno. Ante la tribuna presidencial, la bandera rusa. Ante ustedes, la esponja de bandera de Rusia. Y en este paseo monumental se presentan briosos caballos en correcta formación. Para que les quede claro quién manda en Venezuela. Para que les quede claro. Nicolás es la perra de Putin. Y él lo dejó suficientemente claro con ese performance. Que no fue el único. En el mundo entero, a su sede se presenta una agrupación de desfiles conformada por la regulación de la fragata almirante Gorshikova. De la Federación Rusa. Y desicaron recientemente para estrechar lazos de hermandad y avisada en la patria de Bolívar y Chávez. Seguidamente, una agrupación histórica de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército. Fíjense que antes teníamos un narrador muy bueno de los desfiles que tenía una voz adecuada para la labor. Y que normalmente decía cosas bastante pertinentes. Ahorita tenemos este Papanatas que dice la patria de Bolívar Chávez. Es decir, ya no es la patria de Bolívar y de Chávez. No, es la patria de Bolívar Chávez. Es decir, esta gente ha decidido, tipo, ¿cómo se llama? Dragon Ball. Hacer una fusión, ¿no? Entonces, este, Vegeta y Goku. Bolívar Chávez. Entonces ya ellos no hablan de Bolívar y de Chávez. Sino que hablan de Bolívar Chávez. La fusión. Imagínese usted para dónde vamos. Pero esto no termina aquí. Que suena mi patria querida, que la vida es donde hermano juez en comunidad. Que suena mi patria querida, que la vida es donde hermano juez en comunidad. Tengo un quino y un escudo, tengo una hermosa bandera. Y tengo una patria grande, que se llama Venezuela. Ay, tengo un quino y un escudo, tengo una hermosa bandera. Y tengo una patria grande, que se llama Venezuela. Ay, Venezuela, mi patria querida. De la libertad, mi hermano juez en comunidad. Y gracias a la providencia, hundemos los venezolanos. Que el novio es de ser humanos para nuestra independencia. Gracias a la providencia, hundemos los venezolanos. Y gracias a la providencia, hundemos los venezolanos. Y gracias a la providencia, hundemos los venezolanos. Juro Bolívar un día. Para lo que quedaste, Francisco Pacheco. Para lo que quedaste después de viejo, Francisco Pacheco. Después de viejo, Francisco Pacheco, has decidido tener alma de alfombra. Después de viejo, Francisco Pacheco, has decidido hipotecar tu carrera. Francisco Pacheco y un solo pueblo. Con varios de los integrantes originales. Porque el hombre de Alza Arrasca está desde el primer día. Que yo recuerdo en un solo pueblo. O por lo menos es uno de los que tiene bastante tiempo. No había los hermanos Kerales. No sé si siguen por allí. Y yo les digo esto con... De verdad, me indignó muchas de las cosas que viene al desfile. Pero lo de un solo pueblo me indignó mucho más. Como fanático que soy de la música. Y de un solo pueblo en particular. Cuando yo recuerdo que el niño Jesús. Que el mejor regalo que me ha traído a mí el niño Jesús en mi vida. Me lo trajo a los siete años. Que fue un Walkman con un cassette grabado. Por un lado con el disco Baracaibo XV de ese año. Y por el otro lado el disco... El primer disco que graba un solo pueblo con el sello sonográfico. Que se llamaba Con su música a otra parte. Por cierto, en la Rocola de la Vida. La última episodio de la Rocola de la Vida. Incluimos ese disco como uno de los discos irrepetibles de la música. En nuestra selección musical. Y no puede hablar un solo pueblo. De que durante... Antes de que llegara el chavismo. A ellos no se les dio oportunidad de grabar. De ser famosos. Y de ser parte del acervo cultural musical de Venezuela. Queridos por todos. Entonces nosotros vemos. Como estos carajetes. Yo puedo entender que tengan hambre. Yo puedo entender que su trabajo es cantar. Pero prestarse a la degradación de un desfile militar. Y presentarse además como si fuesen ellos la banda sonora. De un espectáculo. Porque eso no fue un desfile. Eso fue un espectáculo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros veamos esto como normal? Como bueno. ¿Y cómo es posible que Francisco Pacheco se atreva a traicionar a la gente poniendo su arte al servicio de un régimen maldito como el chavismo? En vivo y en directo en cadena nacional. A mí, les debo confesar que lo que más me indignó fue precisamente ver a Francisco Pacheco y a un solo pueblo en esto. Porque es infame. Porque es una traición a su música. A su historia. ¿Qué sería de un solo pueblo sin RCTV? Eran infaltables en la cuña de Navidad de RCTV. Eran infaltables en los espectáculos que se montaban en RCTV. O sea, a mí no me vengan a echar cuentos. Que un solo pueblo está en mi playlist musical de toda mi vida. Y entonces uno los ve en esto. Uno los ve haciendo el ridículo de esta manera. Y aparte de eso, formando parte de un tinglado en el que lamentablemente lo último que se ha hecho es engrandecer a la Fuerza Armada. Aunque esa Fuerza Armada es irrecuperable, es imposible engrandecerla. Por cierto, un saludo a todos los militares venezolanos, efectivos y en condición de retiro, que se molestaron por el programa que hicimos aquí la semana pasada o en días pasados, hablando de cómo esa Fuerza Armada no tiene futuro. Con el video que presentamos del oficial militar venezolano retirado, Eduardo Figueroa Marchena. A eso molestó un poco a militares, que yo estaba infamando, que yo lo estaba degradando, que todavía queda gente. No, y no queda nadie. Y no queda nadie. Porque si usted después de ver espectáculos como los que hace el chavismo, con lo que queda de la Fuerza Armada, y usted sigue allí, usted es un lambucio y usted está al servicio del chavismo, y a usted le gusta el narcotráfico, le gusta la matraquia y le gusta la sinvergüenza. Usted no se merece nuestro respeto, ni se merece que nosotros lo veamos a usted como alguien digno de ser reconocido. Ahí es donde nosotros vemos la cosa y lo que terminamos viendo es que lamentablemente, lamentablemente, amigos, no hay hueso sano. No, no hay hueso sano en esa desgracia. Tengo que agradecerle, como siempre, a la gente de Hispanidad, Abogados y Asesores, por formar parte de nuestras alianzas comerciales. Hispanidad, Abogados y Asesores, es el bufete número uno en materia de extranjería en España. Tu segunda nacionalidad, tu caso de asilo, tu caso de protección dentro de España, y todo lo que necesites en materia legal, Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número uno en materia de extranjería en España. Pero hay gente que no tiene memoria. Y este programa, de alguna manera, más que hablar de historia, habla de memoria. Y hurgamos en las videotecas y en las hemerotecas para encontrar cómo comparar lo que hacen ahora con lo que se hacía antes. No me vengan a hablar de desfiles militares ahora, porque esto que vimos no fue un desfile militar. En el pasado, los venezolanos teníamos una fuerza armada que, al menos para hacer desfiles, eran capaces de enorgullecernos. En el pasado, los venezolanos teníamos un desfile militar. ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil Los desfiles militares de antes tenían tres momentos cumbre. Uno, el momento más esperado por los familiares, que era el momento en que desfilaban los cadetes. El momento en que desfilaban los cadetes era, bueno, era súper aplaudido en los próceres. Dos, el que más les gustaba a los niños de la época, que era cuando salían, mi favorito eran los cazadores. Cuando salía el cuerpo de cazadores, gritaban, cazadores, una cosa maravillosa. Y cuando salían los paracaidistas, que gritaban paracaidistas, eso era uno. Los niños esperábamos ese momento, salíamos corriendo a ver, había gente que era más de ver los tanques, había gente que era más de ver los espectáculos de las aeronaves, por supuesto. El tema de ver el caballo con la espada de Bolívar, todas esas cosas eran importantísimas, importantísimas. Para los que creen que esta gente inventó los desfiles, por favor. Batallones de Infantería de Selva, Mariano Montilla, número 64. Batallón de Cazadores, Vicente Campo Elías. ¿Cazadores? Batallón de Paracaidistas, Chirinos. Avanzan impetuosos los soldados del Batallón de Infantería de Selva, General de División Mariano Montilla, número 64. El Batallón Mariano Montilla fue creado tomando como núcleo la unidad especial de selva. Con su ubicación geográfica, le fue designada encomiable visión de resguardar y defender la región suroriental. ¡Vencio, vencio! Ante ustedes, el Centro de Adiestramiento de Cazadores, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Con su lema, mantenimiento, instrucción y moral, desfilan ante ustedes los soldados del Centro de Adiestramiento de Cazadores, Antonio José de Sucre. Cuya misión es la de preparar al personal recién ingresado a filas, intelectual, física y moralmente, con el objeto de convertirlos en los más aguerridos soldados del ejército venezolano. ¡Vencio, vencio, 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 vencio! Desfila ante la tribuna presidencial la representación del regimiento de paracaidistas Aragua. Con el alegre pasitrote que les identifica como distintivo peculiar, hace su aparición el soberbio escenario del desfile militar, el regimiento de paracaidistas Aragua, vistiendo el mimetizado traje característico del paracaidista, hombre de recta y férrea preparación. Los cazadores, los paracaidistas. Fueron los cazadores los que acabaron con las guerrillas en Venezuela, junto a otras fuerzas, claro está. Pero el batallón de cazadores fue el que más persiguió a los guerrilleros. Debe ser por eso que lo quieren eliminar. Y ese batallón de paracaidistas José Leonardo Chirino de Maracay, el último que lo comanda es Hugo Chávez, que lo convirtió en una organización criminal golpista. Fue con ese cuerpo con el que dio el golpe de Estado en el año 92. Y aquí entonces hay que decir varias cosas, amigo mío. Nosotros no podemos permitir que cosas simbólicas pasen debajo de la mesa. Esto que vimos es un acto criminal. Esto que vimos con lo que hizo Maduro el 5 de julio, es muestra de que, por supuesto, el chavismo desprecia a la tradición militar venezolana. Tradición militar venezolana que viene desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Eso no se nos puede olvidar. Desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Siento que por aquí cargo el libro de Simón Alberto Consalvi, La guerra de los compadres, Castro vs. Gómez. Gómez vs. Castro. En este libro, en Nacional, por cierto, con prólogo de Ramón J. Velázquez, nada más y nada menos, Simón Alberto Consalvi se pasea por todo lo que significa el conflicto entre Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en el año 1908. Desde el momento en que Juan Vicente Gómez decide constituir un ejército nacional, desde el momento que Juan Vicente Gómez se convierte, siendo un caudillo de origen rural, siendo un dictador, todo lo que tú quieras, decide construir instituciones nacionales, desde ese momento teníamos ya una formación, una dirección, una comprensión de lo militar que se mantuvo imperturbable hasta que llegó el maldito chavismo, que por cierto es de origen militar. Entonces uno no comprende cómo unos tipos que son militares fueron capaces de destruir las fuerzas armadas de la forma en que lo hicieron. Bueno, así se comprende. Por supuesto que se comprende, porque los tipos son unos destructores, porque los tipos son unas lacras, porque los tipos son unas basuras. Todo esto que hemos visto, amigos míos, es sin duda alguna una situación en la cual lo que podemos ver y lo que nos queda al final es una grande sazón, porque nos damos cuenta de que han destruido a nuestras fuerzas armadas, no solamente desde el punto de vista operacional, no solamente porque moralmente la han puesto al servicio de los peores delitos que se cometen en Venezuela, que los obligan no solamente a ser una fuerza subalterna de un proyecto partidista, sino que los obligan a compartir el momento más sagrado que tenía la Fuerza Armada, que tenía un cadete, que era el poder estar formando parte del desfile del Día de la Independencia, tenerlo que compartir con unos soldados rusos y con unos malandros motorizados y con unos malandros policiales haciendo y que malabares. Oye, amigo, una cosa de contar y no creer y que al final uno lo que termina es pensando que de verdad estos bichos están decididos a cagarse en el alma nacional. Esto, además, sumado a la destrucción, todo lo que se vio en ese desfile es prácticamente el prolegómeno, el epitafio, el epílogo, o sea, el, no sé, o sea, de lo que significa la destrucción de símbolos nacionales. Destruyeron los desfiles militares, destruyeron las Fuerzas Armadas, destruyeron los actos simbólicos y destruyeron también a la música venezolana y a un solo pueblo. Por cierto, Cilia Flores no abrió la boca en todo el desfile porque si abre la boca se le cae la plancha. No ni siquiera cantó la cantación de un solo pueblo, solamente se dejó a aplaudir. ¿Por qué? Porque volverá Cantinflas, volverá Tintán, pero los dientes de Cilia y Chávez no volverán. Se lo repite, Nara Paría, Chávez está en el infierno.